¿Satisfacción para el técnico por lo cumplido por usted? Sí, creo que no tanto lo cumplido por los míos, sino lo cumplido por los 11 que estuvimos en la cancha. Los 11 corrieron igual que mí, corrieron igual que todos nosotros y eso es importante. En lo personal, ¿una convocatoria a la selección mayor? En lo personal, creo que es un logro conseguido, es lo que más quería. Se me dio ahora, con la bendición de Dios, hacer las cosas bien y esperando que, con la responsabilidad del caso, esta oportunidad no desaprovecharla. ¿De a poco se van dando las cosas para Brian de la Torre? ¿Un Mundial, Barcelona, una titularidad y ahora una convocatoria a una selección mayor? Sí, una convocatoria a la selección mayor, creo que es muy importante. Es lo que estaba esperando, es lo que quería y ahora tratar de no desaprovechar esta oportunidad y, ¿por qué no en estos dos partidos tratar de hacer grandes trabajos para poder estar en las eliminatorias? ¿Es saludable ver mejoría en Barcelona partido tras partido? Sí, saludable, tanto como jugador y como hincha que soy. Creo que me alegra bastante que el equipo esté bien, que todos los jugadores estemos bien y eso va a ser importante para futuros, para lo que falta de la segunda etapa. ¿Hay el Manta como rival este fin de semana, Brian? Sí, sí, el Manta, muy difícil, esperando que las cosas se den y ahora pensar en el Manta y sacaron tres puntos del local. ¿Va en buena racha y el nivel de Barcelona crece cada vez más? Sí, sí, es relativo, fue un partido muy duro. La verdad que ellos obviamente es un club que está mucho mejor en el presente que nosotros. Nosotros estamos reconstruyendo algo que se había perdido y bueno, esperemos hacer cosas importantes dentro de la cancha, que los jugadores transmitan cosas importantes y en ese sentido vamos en ascenso. Pero nada, esto recién empieza. Además hay un buen ambiente generalizado por parte de todos. Sí, 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 bueno, sí, 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 sí. Ahora tenemos que tener el mito de gol de este local, ¿no? Barcelona siempre tiene que salir a ganar y es así. Profe, Liga le llegó a Barcelona también, ¿podemos hablar de un partido para ahí? No, no, creo que ellos en situaciones de gol nos superaron un poco, pero sí creo que llama la atención la propuesta nuestra de poder también ir a buscar y por qué no, o sea, la idea era ganar y bueno, y en ese tratar de buscar también te desarmás y el rival también juega y la sierra juega y cuestiones lógicas.